hola amigos y amigas de youtube en este día vamos a subir un vídeo de cómo hacer coronas para el día de los difuntos bueno como les había dicho vamos a hacer el molde un círculo justo en el centro de la circunferencia para que me quede bueno una vez que tenemos ya cortada nuestra circunferencia vamos a proceder a tomar la espuma flex que va a ser nuestro nuestro material que lo que tenemos ahí está luego tenemos que proceder a cortarlo bueno aquí ya tenemos la espuma flex y la máquina tenemos la máquina que nosotros elaboramos también es una maquinita que la elaboramos para cortar la espuma flex bueno ahí la tenemos es una una cortada de espuma flex manual aquí estamos con mi hijo jonathan el cual les quiere decir que no hay que tocar los cables cuando está prendido en foco exactamente este tipo de cable de aquí es el cable con el que va a cortar y si lo toca prendido se quema ya si es que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de cortar porque usted puede sufrir una quemadura y también no debe de tocar en foco eso porque es un poco caliente que calienta bueno empezamos vamos a proceder a cortar nuestro molde aprendemos la máquina cortadora ustedes ven esto ya está encendida estamos un espacio pequeño vamos primero a cortar vamos a cortar un círculo un pequeño cuadradito para que ya se nos haga más fácil poderla mover a la plancha vamos a utilizar la máquina de cortar la máquina por eso la cartulina nos va a permitir seguir la línea correcta exactamente si ven vendiendo lo cortamos como va quedando si lo cortamos vamos y lo cortamos 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 así ven como va quedando en molde y así es como terminó seguidamente vamos a utilizar el estilete para cortar hacemos un corte siguiendo la línea hacemos un corte pequeño no tan profundo primero cortamos con cuidado y tenemos ya nuestro molde que nos ha quedado acá que es lo que vamos a utilizar más o menos de un metro un metro cincuenta podemos utilizar cortamos vamos a ponerle un poquito de silicona vamos a ponerle un poquito de silicona le ponemos silicona y vamos a proceder a envolvernos en esta forma lo vamos haciendo con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado vamos apretando fuerte para que no se les vaya lo vamos apretando poniendo 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 y damos la vuelta ya sabes como está quedando la remodelación la remodelación Info ghost, look at your face in here. Look at your face in here. Look at your face in here. Venga, vamos terminando, 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 pero aquí se nos ha aflojado un poquito. Vamos a regresarnos y retomamos. Y hacemos la última, y esta última la aseguramos muy bien, ya, y si es que nos dobra también podemos hacerle un rujito, pero en este caso no nos sobró, vamos a asegurarla bien con nuestra silicón caliente, vamos así, procedemos a pegarla, ya, tenemos ya lo que es, lo que es nuestro circulito, lo que es nuestra corona, vamos a dejarla por acá, dejamos por acá, como ustedes se pudieron dar cuenta que nos sobró un círculo, un círculo, este círculo también vamos a hacerla una corona, para ello vamos a cortar, a utilizar el papel que ya lo recortamos en esta forma, vamos a, aquí se nos ha quedado, vamos a cortarlo un poquito, y vamos a proceder a, a irlos pegando, de esta manera. Vemos que porte, que tamaño es, y cortamos primeramente, bueno hay muchas formas de hacer, yo lo voy a hacer en esta forma. Vamos a utilizar bien la silicona caliente o silicona fría, en las dos funcionan. vamos a utilizar la silicona, silicona caliente, perdón. Ponemos silicona caliente, silicona caliente, y luego la ubicamos, cuidado, sin quemarse. Tenemos ya nuestro primer, nuestro primer esto. Así que vamos a proceder con el segundo, medimos, más o menos para que no se desperdice, y cortamos. Vamos a utilizar la dea en silicona fría, para que ustedes vean, como queda. Igual ponemos silicona, por los bordes, tenemos silicona, y de la misma manera vamos a poner un poquito más alto, de esta forma. Si le queda un poquito más grande a una, no se preocupe, que luego se las puede ir cortando. Y pegamos. Vamos pegando una sobre la otra. Seguimos. Seguimos, seguimos. Ya. 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 Bueno. Una vez que hayamos cortado un poquito, y ahí ya está. Un poquito. Y luego, vamos con mucho cuidado alrededor. Ya. Tenemos ahí. Hacemos aquí, hacemos lo mismo, vamos poco a poco, con cuidado, vamos ubicando alrededor. 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 Seguimos. 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 Lo ubicamos en todo alrededor. Lo vamos a cerrar. Lo vas a cerrar. pegamos bien, vamos flotando bien para que luego no se nos vaya al fin que terminamos ya nos queda nuestra corona como esta una pequeña cinta para sujetarla vamos a poner en la parte de atrás vamos a proceder a pegarla, nuestra cinta la pegamos vamos a pegar los dos lados ya queda sujetada, queda ahi queda ahi esta nuestra coronita pequeña tenemos un material, el celofán, soltamos un poco vamos a cortar, así aquí vamos a pegar nuestro primero para que nos quede, vamos a pegar para ser nuestro moñito vamos a pegarle aquí, para utilizar una pistola vamos a pegar para que no se nos mueva ya, una vez que tenemos esto, doblamos al lado contrario nos quedaría nuestro moñito, a este también lo vamos a pegar hacia abajo lo doblamos de esa manera lo vamos a pegar vamos a pegar vamos a pegarlo, ponemos silicón caliente pegamos esta del medio también la sujetamos con silicón caliente ya nos quedaría nuestro moño acá también la otra, también la pegamos de la misma forma nos quedaría así en este corte le damos la vuelta y así lo sujetamos sujetamos vamos a pegar podemos utilizar también nuestra agampadora y nos queda de esta forma vamos cortamos, nos queda así a este le vamos a hacer unos cortecitos hacia arriba como les decía acá tenemos ya unas ya terminadas lo hicimos con el círculo lindas, recuerdos para el día de los difuntos tenemos de este las estampitas, aquí también tenemos una cruz una cruz vean tenemos otro corazón que también igual se lo hizo con un molde un molde de de corazón ya están terminados con esto está listo usted puede llevarlo para el día de los difuntos esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado mucho con ustedes su amigo y servidor guido ojeda y jonathan ojeda esperemos que les haya gustado muchísimos saludos abrazos abrazos y y y y y y